Vamos a bailar y dice Con sabor Ritmo Se llama y se titula Sampuesana 2000 Ritmo Sonideros en vivo Se llama y se titula Sampuesana 2000 Con sabor Sonideros en vivo Y dice Sampuesana 2000 Saludo dice En el gabacho puro dólar En México puro peso Sonido de la conga Lo mejor del universo Sergio Yagi Leña Y los que faltan 100% salseros Suman la familia rocas Para Moisés, Diego, Mauricio, Alejandro Y los que faltan Desde Columbo Sogallo Se llama Sampuesana 2000 Se llama Sampuesana 2000 Allá Sonideros en vivo Sonideros en vivo Sonideros en vivo Sonideros en vivo Para foñar de corazón Por lo que yo vivo Raúl Lorenzana Ritmo Sabor Dice la felicidad En su tercer aniversario Todo el barrio oscuro sur 13 Cholo fracasado Marco Antonio Cervantes Y el famoso Marino Siempre con el sello que los distingue Solo para las chicas De Mexleca De Galeana Arely Yasmín Vicky Rebeca Y la banda Sabor Suma de chino El Cacacay Allí en San Pedro Santa María Tengo Apoyo total Ritmo Para el cholo fracasado Alex Casco Y la banda gruesa La Conga Y Winner Virgen de Guadalupe Virgen de Tepeyac Bendice a Pedro Conga Y niños de la oscuridad Son liberos en vivo La Escuela de Guadalupe Suma 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 de Guadalupe ¡Gracias!